Sección 1 de Prometeo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Reynolds. Prometeo. De Olegario Víctor Andrade. La leyenda de Prometeo. El asunto de esta fantasía es universalmente conocido. La fábula griega narrada por Hesiodo ha sido el tema de numerosos poemas. Esquilus recogió este mito religioso de las sociedades primitivas para personificar en él el sentimiento de la libertad en punta interna con las preocupaciones. La epopeya, el drama, hasta el romance vulgar se han ejercitado en tan sublime asunto. El autor de esta fantasía no ha querido hacer un poema porque habría sido empresa loca cometer una tarea en que gastó sus robustas fuerzas el genio cosmogónico de Kinnett. No ha hecho más que un canto al espíritu humano, soberano del mundo, verdadero emancipador de las sociedades esclavas de tiranías y supersticiones. Si ha conseguido elevarse a la altura del asunto, lo dirá la crítica, en cuya imparcialidad descansa. A pesar de ser tan conocida esta leyenda, conviene reproducirla para los que la hayan olvidado. He aquí como la describió Renaud, ciñéndose en la narración de Hesiodo en su teogonía. Antes hubo seres que intentaron el progreso del hombre por la fuerza del pensamiento, pero en vez de gloria alcanzaron crueles castigos, en razón a que se suponía que los dioses veían con envidia a aquellos inventores que usurpaban algo de su poder con sus creaciones independientes. Admiraban las proezas de la fuerza física, tronchar árboles y hacer rodar peñascos, pero les infundía en miedo el ver encender lumbre, forjar el hierro, vestir, alimentar y sanar por medio de preparaciones misteriosas. Quizás habrían aceptado tales invenciones sin el temor del rayo, que parecía siempre dispuesto a herir a los temerarios. Decíense en voz baja que Esculapio pereció de un modo terrible, porque había querido resucitar muertos con brebajes, y a veces, excitados por el terror, se hacían verdugos para adelantarse a los dioses. Mataban a Triptolemo, que les enseñaba la agricultura. Prometeo fue el más famoso de aquellos genios benéficos. Pertenecía a la gran raza de titanes que se rebeló contra los dioses, aunque más corto que sus hermanos no tomó parte alguna en aquella lucha del orgullo, sin duda porque veía claro el desenlace de la guerra, por amenazadores que fuesen las cohortes de los titanes. A mayor abundamiento, ¿qué le importaban aquellos furores de ambiciosos contra ambiciosos que combatían entre sí, unos para conservar el trono celeste y otros para recobrarle? Su corazón estaba allí, lejos de aquellos poderosos, de aquellos soberbios dioses o titanes, miraba conmovido cómo se agitaban las criaturas débiles, tímidas, sin vestidos y sin utensilios, oprimidas a la vez por la tierra y por el cielo, donde nadie se cuidaba de acudir en su auxilio. Ni titanes ni dioses pensaban en los hombres, y cuando Zeus, rey del Olimpo, salió vencedor, quiso destruir a los inocentes mortales con sus enemigos. A tal punto llegó la embriaguez de su victoria. Prometeo los salvó, y no se contentó con esto, sino que aspiró a sacarles de la condición de animales en que vivían, para lo cual robó el fuego del cielo y les enseñó a bosquejar las primeras artes con aquella especie de alma de la materia. Zeus se indignó, porque no quería la prosperidad del hombre, sino que, como amo celoso, deseaba esclavos incapacitados de elevarse. No se atrevió o no pudo quitar a los mortales del fuego, de cuya conservación cuidaban todos, pero castigó a Prometeo atándole con cadenas en un monte, no lejos del Cáucaso, entre Europa y Asia, para que el mundo entero viese el castigo, y dejándole a merced de un buitre que noche y día devoraba su hígado, que renacía eternamente. Esquilo, el primero de los poetas griegos, por su alma y su brío, genio hostil a las tiranías, porque anteponía a todo la justicia y la dignidad, compuso tres dramas con esta leyenda. Prometeo llevándose el fuego, Prometeo encadenado, Prometeo libre, de cuyos tramas solo queda el segundo, Prometeo encadenado, sin que la obra mutilada así por los siglos haya bajado de la altura en que las inspiraciones, dejando ya de pertenecer a una forma de arte, a una patria, a una fibra especial del corazón, se confunden con el alma universal del género humano. Prometeo es todo heroísmo, según le pinta el poeta que le encontró en los mitos religiosos. Practicaba el bien por simpatía, y aun siendo víctima de su obra, no la deploraba, porque su conciencia le sostenía en el suplicio. Con el justo orgullo de su dolor, exclamaba, hablando de su verdugo, yo tuve lástima de los mortales, y él no me ha juzgado, digno de compasión. Con efecto, el rey de los dioses no perdona a aquel emancipador de la civilización humana, pero se ve aislado en su omnipotencia. Nadie simpatiza con él, en tanto que todos se ensalzan a Prometeo. Al principio, las oceánidas ninfas del mar, o las conformas de doncellas, vienen a consolar al paciente con sus cantos. Tendido en su peñasco, no puede ver a las compasivas visitantes, pero oye el ruido de su llegada, como el de pajarillos, cuyas alas hacen vibrar el aire suavemente. En vano, sin embargo, quiere enclamar el dolor de Prometeo, a quien sólo una idea sostiene en su tormento, y es que un día su enemigo triunfante será destronado. El rey de los dioses penetra la idea de su víctima, y atemorizado, le envía con el mensajero de los dioses la orden de que se explique y descubra el porvenir. Prometeo no desmaye con la esperanza de verse libre. Jamás, amedrentado por el fallo de Júpiter, seré yo pobre de espíritu como una mujer. Jamás, como una mujer, levantaré mis brazos suplicantes hacia aquel a quien aborrezco con todo mi odio para pedirle que rompa mis cadenas, lejos de mi tan cobarde pensamiento. El dios impotente no tiene otra cosa que hacer sino vengarse con algún nuevo suplicio mientras reina aún, y con efecto emplea las amenazas para quitar a Prometeo hasta los seres compasivos que lo consuelan. El coro, más digno que el dios, responde a su mensajero. Dime otras palabras, dame otros consejos y te podré escuchar. Lo que me dices me oprima el corazón. ¿Cómo puedes ordenarme semejante villanía? Los males que sufra Prometeo quiero sufrirlos yo. He vivido en el odio a los traidores. La enfermedad más repugnante es la traición. Estalla el trueno, muja en los vientos, se levanta el mar, y Prometeo continúa invencible, llamando con sus injustos tormentos al éter que baña los mundos, refugiándose contra el dios de un día en la naturaleza eterna. Tal es la leyenda que ha servido de tema a este canto. Escrito para no ser publicado y publicado en instancia de amigos que tienen derecho a exigir del autor sacrificios de mayor magnitud. Sección 2 de Prometeo de Olegario Víctor Andrade Sobre negros corceles de granito a cuyo paso ensordeció la tierra, hallando montes revolviendo mares, al viento el rojo pabellón de guerra, teñido con la luz de cien volcanes, fueron en horas de soberbia loca a escalar el Olimpo los Titanes. Ya tocaban la cumbre inaccesible, dispersando nublados y aquilones, ya heridos de pavor los astros mismos en confusión horrible, como yertas pavesas descendían de abismos en abismos, y el tiempo que dormía en los senos del páratro profundo, se despertó creyendo que llegaba la hora final del mundo. El cielo estaba mudo, la turba frenética avanzaba con ronca vocería, como van ser rugiendo la marea en la playa sombría. Cuando jove asomó, vibró en su mano el rayo de las cóleras sangrientas, rugió en su voz el trueno del estrago y encadenó a su carro las tormentas. Temblaron los jinetes en los negros corceles de granito, redoblaron su saña arrojando los pórticos del cielo con insultante grito, pedazos de montaña, y volcaron los mares para apagar en la soberbia cumbre los rojos luminares. Pero jove iracundo blandeó sobre sus frentes altaneras el hacha del relámpago que hiere como a una vieja selva las esferas. A su golpe profundo, vacilaron montañas y titanes y bajó al torbellino heraldo de su gloria, con la negra cimera de huracanes a anunciar a los mundos la victoria. Rodó la turbimpía, su espantoso vértigo a la tierra, no volverá a flamear en las alturas su pabellón de guerra teñido con la luz de cien volcanes. Cayeron los titanes del abismo en las lóbregas entrañas y jove vengativo, convirtió a los corceles de granito en salvajes e inmóviles montañas. Según 3 de Prometeo de Oligario Víctor Andrade Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Reigans. 2 El caucasó caballo de batalla de algún titán caído, al golpe del relámpago sangriento se destaca sombrío con el cuello estirado, cual si fuera a beber en el cauce turbulento del piélago bravío. Sobre la negra espalda y entre el espeso matural de rocas que fueron la melena sudorienta, donde cuelgan las nubes vagabundas sus desgarradas tocas y en la noche desciende a dormir fatigada la tormenta. Tendido está el gigante que amarraron los ciclópeos soberbios tras larga lucha fiera contempladas cadenas de diamante. Aún su pecho jadea como cráter hirviente y cada vez que se retuerce inquieto el sol vela su frente y la vieja montaña bambolea. Hogueras son sus ojos, rojas hogueras que tizuelen cono, antorchas funerarias de la noche de su eterno abandono y no es un grito humano lo que exhala su pecho, que no tiene el dolor tan rodas notas. Es el estruendo del volcán que estalla, el grito del torrente en la espesura, choque de aceros y corazas rotas en el fragor de la feroz batalla. Sólo el ponto responde a los rugidos que lanzan su desvelo y llamen su socorro con voz lúgubre a las inquietas ondas del ejeo. Es que también él lucha, lucha con lo imposible y siempre espera. Salvaje, enamorado, quiere arrastrar consigo a la ribera y la ribera sorda escapa de sus brazos, dejándola en la lucha misteriosa de su veste de juncos los pedazos. En vano el ponto grita y se endereza embravecido y fiero. Él es también gigante encadenado, es también prisionero. No romperá la valla que lo cerca ni extenderá su turbulento imperio, basta una faja de menuda arena para atarlo en perpetuo cautiverio. El titán no se abate, es que el dolor enerva a los pigmeos y a los grandes infunde nuevos brillos. Cada día es más bárbaro el combate y más ruda su saña. Se afloja un eslabón de su cadena, su martillo invisible lo remacha sobre el yunque infernal de la montaña. Convidados hambrientos al salvaje festín de su martirio, vienen los cuervos en revuelta nube, verdugos turbulentos que Júpiter envía enfurecido a desgarrar la entraña palpitante de su rival temido. Suelta al titán los brazos en actitud cobarde y dolorida al sentir su frenética algazara. Parece que cayera anonadado bajo el horrible peso de la vida. ¿Qué masa lo ha apostrado? ¿Qué golpe lo ha vencido en la batalla? Es que después del rayo de los dioses viene a escupirle el rostro la canaria. Así en la larga noche de la historia bajan a escarnecer el pensamiento, a apagar las centellas de su gloria con asqueroso aliento, odios, supersticiones, fanatismos y con ira villana. El buitre del error clava sus garras en la conciencia humana. ¡Oh, Dios caduco! grita el titán impotente. Como esta negra carne que renace bajo el pico varaz del cuervo inmundo, renacerá fulguente para alumbrar y fecundar el mundo en la chispa redentora que arrebaté a tu cielo despiadado, germen de eterna aurora, del caos en las entrañas arraigado. Desata, Dios caduco, la turba labradora de tus vientos, sacude los andrajos de tus nubes y acuda a tus acentos la noche con sus sombras, con montañas de espuma el océano. No apagarán la luz inextinguible del pensamiento humano. ¿Qué importa mi martirio? Mi martirio de siglos sea un atado. Júpiter inmortal, yo te provoco. Júpiter inmortal, yo te maldigo. Si el viejo Prometeo, el titán loco, al martir de tu encono, siente tronar la ráfaga tremenda, ¿qué va a tumbar tu trono? Tres siglos no he dormido, tres siglos de tormentos. No hay astro que no se haya estremecido al sentir mis lamentos, ni nube que al pasar no haya vertido en la copa de aromas del ambiente una gota de llanto para mojar mi frente. A veces he llorado y el raudal de mis lágrimas heladas corrió por la ladera con ruido de cascadas. El araxa sombrío dragón de negras fauces que se calienta al sol en la pradera es hijo de mis lágrimas. Por eso lanza gritos tan hondos y atrae cuando se acerca su ribera. De vez en cuando siento sollozos de mujer a la distancia. Es Esione, la mártir que se queja en el fondo del valle abandonada. Las águilas del Cáucaso que pasan y la nube Bermeja que recibió en la faz ruborizada el ósculo del sol en el ocaso le cuentan mi martirio y me traen el mensaje de su pena. El mensaje tiernísimo que escucho sacudiendo mi bárbara cadena. ¿Qué me importan tus tormentos? Tus tormentos de siglos, Dios airado. Si en la lengua sonora de los vientos me transmite los himnos de su alma como al través del médano abrazado va el polen de la palma. Si en el trémulo seno como el rayo y los negros nubarrones lleva a ella palpitando el feto colosal de las naciones. Desata tus borrascas, lanza a los aires tu brida donde llama, caduco soberano y despliega en los cielos tenebrosos tu sangriento oriflama. Será tu empeño vano, soplo estéril tu aliento. Yo he engendrado el titán que ha de tumbarte de tu trono de nubes, el titán inmortal del pensamiento. Ayer la tierra muda flotaba en los abismos de la nada como una urna vacía al soplo de la zar abandonada y en sus ondas y frías cavidades sólo el eco se oía del monólogo eterno de las sombras y el rumor de las roncas tempestades. Hoy la tierra está viva, alguien habita el fondo de los mares, germen de vida y juventud palpita en sus bosques de asidias y corales. No es el viento el que gime en la maraña de las selvas sonoras, ruido de alas abajo y en el cielo parece que revientan semilleros de auroras. Júpiter, aturdido con tu gloria, embriagado de orgullo, no sientes en los senos del abismo lo que siente arrobado Prometeo. Algo como un arrullo en el nido de nieblas del vacío del misterioso enjambre el aleteo cual si bandas de estrellas ensayasen su plumaje de luz para lanzarse a lucir en los campos del espacio su espléndido atavío. Aquella sombra muda, aquel eterno esclavo peregrino que lanzaste sin rumbo en las negras jornadas del destino ya no va cabiloso temblando del rumor de su pisada. Lleva la frente erguida de misteriosa aureola circundada. Hay luz y voz en ella, es flor recién abierta cuya blanca y espléndida corola tiene el perfume agreste de las cumbres, el latir compulsivo de la ola. En breve de su seno volarán las ideas, mariposas de luz del pensamiento y asombrarán al mundo con sus alas más sonoras que el viento. Ellas me vengarán, joven caduco, serán mis herederas. Yo arrojé en el cerebro de los hombres semillas de volcán, germen de hogueras, desata el huracán de tus furores, redobla mi tormento, que ya viene el titán que ha de vengarme, el titán inmortal del pensamiento. Dijo y cayó, no ya desesperado, torba la faz, revuelta la pupila, sino grave, sereno, resignado, como quien sin vencer sabe que es suya la victoria final y no vacila. Algo, como el fulgor de una sonrisa, iluminó su frente, débil chispa encendida en helados montones de ceniza. Fin de la sección 3 Grabado por Kendall Riggans Sección 4 de Prometeo de Olegario Víctor Andrade Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans 3 No volvió a retumbar en la montaña el grito del titán retando al cielo, ni temblaron las nubes, ni los astros detuvieron su vuelo para mirar la bárbara batalla, ni el negro ponto amotinó sus ondas crispado y convulsivo para arrancar de su prisión eterna al gigante cautivo. Reinó la soledad en la alta cumbre que habitó el huracán encadenado y descendió el araxaje mebundo con torpe pesadumbre a arrastrarse callado en la llanura como del alma en el profundo cauce desatan en silencio los recuerdos sus ondas de amargura. Siempre el gigante en vela, el cielo era la página sombría en que al débil fulgor de las estrellas las misteriosas sílabas leía de su destino fiero y el errante cometa que en la lejana cumbre aparecía su torbuita citurno mensajero. De vez en cuando oía como ruido lepísimo de espumas en las inquietas algas detenidas como el roce ligero de fantásticas plumas que tocaban su cienca la inturienta, murmullo blando de hojas de un árbol invisible desprendidas después de la tormenta. No eran rayos de luna ni jirones de niebla desgarrados por el aire liviano, era el coro armonioso de las gentiles hijas del océano que a la luz del crepúsculo salían de sus grutas azules y en torno del titán encadenado los húmedos cabellos sacudían. No duermas Prometeo al pasar a su oído murmuraban desatando en su alma las ansias infinitas del deseo No duermas que el olimpo se estremece con inquietud extraña y truena en los abismos como truena el volcán en la montaña Prometeo velaba fijo el ojo en las lóbregas esferas que como enormes olas palpitaban y atento al ruido sordo que las brisas del valle le traían el ruido de las razas que hormigueaban del caucaso en las negras madrigueras de la sección 4 Grabado por Kendall Regans Sección 5 de Prometeo de Olegario Víctor Andrade Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Regans 4 Una tarde ya el sol desfallecía como herido impotente en los brazos oscuros del enorme fantasma de Occidente cuando sintió temblar la dura roca en que apoyó tres siglos la cabeza y oyó en los aires algo como un tropel de fieras retosando del bosque en la maleza inquieto y tembloroso interrogó a las nubes que rodaban por el espacio mudo como gigantes témpanos de nieve que desprende impaciente el huracán sañudo las nubes le dijeron que el olimpo crujía y que los viejos dioses expiraban en horrenda agonía y la voz quejumbrosa de las gentiles hijas del océano que en su pecho vertía las infinitas ansias del deseo volvió a sonar dulcísima en su oído para decirle en melodioso idioma despierta prometeo que en las lejanas cumbres un nuevo sol asoma volvió el titán a sacudir airados sus duros eslabones que el esfuerzo supremo rechinaron y las rocas cayeron como viejos torriones por el rayo de júpiter heridos y los cuervos hambrientos se alejaron con lugubres grasnidos fin de la sección 5 grabado por Kendall Riggans sección 6 de prometeo de olegario víctor andrade esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por Kendall Riggans 5 ya el gigante está en pie ya la montaña ara de su martirio que empapó con la sangre de su entraña y aturdió en la embriaguez de su delirio la montaña testigo dolorido de su tremenda historia en su negro caballo de pelea el pedestal soberbio de su gloria que ve en la inmensidad desconocida que su impaciencia calma y otra vez avasalla con cadenas de asombros a su alma ve alzarse en el confín del horizonte del espacio en los ámbitos profundos sobre la excelsa cúspide de un monte que se estremece inquieta y en medio del espanto de los mundos de una cruz la fantástica silueta al fin puedo morir grita el gigante con sublime ademán y voz de trueno aquella es la bandera de combate que en el aire sereno o al soplo de pujantes tempestades va a desplegar el pensamiento humano teñida con al sangre de otro martir prometeo cristiano para expulsar del orgulloso limpo las caducas deidades es un nuevo planeta que aparece tras los montes salvajes de judea para alumbrar un ancho derrotero a la conciencia humana el germen fulgurante de la idea que arrebaté al olimpo despiadado la encarnación gigante de mi raza la raza prometeana al fin puedo morir hijo de urano llevo sangre de dioses en las venas sangre que al fin se hiela aquel que me sucede hijo del hombre lleva el fuego sagrado que eternamente riela ya lo azota en los siglos con sus alas o el viento furibundo el fuego del espíritu heredero del imperio del mundo dijo y cayó como la vieja encina que troncha el leñador con golpe rudo la montaña tembló y el negro ponto se enderezó sañudo para asistir a su hora postrimera y las gentiles hijas del océano bajaron presurosas y en torno a su cadáver encendieron de perfumadas leñas una hoguera fin de la sección 6 grabado por Kendall Regans sección 7 de Prometeo de Olegario Víctor Andrade esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Regans 6 ¿Qué es aquello que cruza con plantas soberanas sembrando un mundo y encendiendo estrellas por la extensión callada? Si se posa en la cumbre la cumbre se despierta sonrosada como el ósculo tibio de la aurora despierta enrojecida en la mañana si baja a la pradera dormida en brazos de la niebla fría la pradera galana con su velo de novia se atavía y el rumor misterioso de su huella se ciña al viejo bosque su corona bella si al mar desciende que la espada encorva como esclavo sumiso para besar su turbulenta planta el mar abre su seno y el más sublime de sus himnos canta el himno con que arrulla el sueño de los negros promontorios sentinelas inmóviles del mundo y le enseña latiendo en sus entrañas de las faunas y floras venideras el légamo fecundo las tenebrosas puertas del pasado rechinan a su empuje omnipotente y se alzan en tropel a su presencia desde el fondo del caos petrificado las formas y las razas extinguidas en cuyo atusta frente el ojo de la ciencia deletrea el verdadero génesis del mundo que la leyenda bíblica falsea todo su paso vive alienta brota el mar el monte la desierta esfera y a su soplo creador todo se expande palpita y reverbera levante el polo mudo como un arco triunfal para que pase sus montañas de hielo y enciende presuroso sus gigantescas lámparas el ande para alumbrarle el tránsito del cielo él es soberano el heredero del cetro de la tierra por su inmenso poder transfigurada no hay piélago ni abismo que no rasque su seno a su mirada el guerrero inmortal que en cruda guerra destronó el paganismo y rompió las cadenas que arrastraba la pobre humanidad esclavizada es la chispa divina encendida en las bóvedas oscuras de la conciencia humana que todo lo ilumina el signo de una raza de titanes destinada a la lucha y al martirio la raza prometeana en la cruz en la hoguera en el árido islote en el desierto en el claustro sombrío donde quiera vierte su sangre a amares que los helados páramos caldea su sangre que los cauces seculares de la historia desata las corrientes eternas de la idea hermanos son en el dolor y hermanos en la fe y en la gloria cuantos despejan la futura ruta con la luz inmortal del pensamiento ya mueren en el colgota ya apuren de sócrates severo la rebosante copa de cicuta ya nuevo prometeo al torvo fanatismo de desafíes sobre roma montaña de la historia el viejo galileo fin de la sección 7 grabado por Kendall Regans sección 8 de Prometeo de Olegario Víctor Andrade esta grabación de Libribox está en el dominio público grabado por Kendall Regans 7 arriba pensadores que en la lucha se templa y fortalece vuestra raza inmortal nunca domada que lleva por celeste distintivo la chispa de la audacia en la mirada y anhelos infinitos en el alma en cuyo frente altiva se confunden y enlazan el laurel rumoroso de la gloria y del dolor la mustia siempre viva arriba pensadores que el espíritu humano sale ileso del cadalso y la hoguera vuestro heraldo triunfal es el progreso y la verdad la suspirada meta de vuestro afán gigante arriba que ya asome el claro día en que el error y el fanatismo expiren con doliente y confuso clamorio ave de esa alborada es el poeta hermano de las águilas del caucaso que secaron piadosas con sus alas la ensangrentada faz de prometeo fin de la sección 8 grabado por Kendall Riggans fin de prometeo de Olegario Víctor Andrade Víctor Andrade Víctor Andrade